gringo yaku bueno yaku o agua hay en abundancia pero gringos muy pocos no mentira gringo yaku su nombre se debe a una leyenda de la vía asfaltada con dirección hamacas en el kilómetro 12 gira usted a la derecha donde hay un letrero gigante que le guiará hasta un improvisado puerto del río puyo las aventuras inician desde el principio del recorrido tienes que navegar hacia el otro lado del río a bordo de una canoa senderismo lo harás por alrededor de unos 15 a 20 minutos desde ya puedes ir observando la gran variedad de flora que existe en el recorrido y ahora qué hacemos no te preocupes cualquiera de las dos rutas te llevarán al lugar estamos próximos hacia la zona del yachay aquí tendrás una explicación amplia sobre plantas medicinales para prevenir y curar muchas enfermedades aquí también encontrarás a un chamán para sacarte los demonios hacerte las limpias curarte el espanto y muchas otras cosas más hemos dejado atrás la zona del yachay mientras nosotros avanzamos varios metros hasta llegar al lugar indicado mientras tanto con este rico sol como que quemamos calorías y hacemos un poco de ejercicio a paso lento pero seguro hemos llegado un inmenso estanque de agua y que piscina como tú lo quieras llamar tienes la opción de paseo en bote o canoa y con esa agua refrescante te invita a practicar la natación definitivamente gringo yaku tiene un hermoso paisaje del cual te quedarás enamorado puedes disfrutar de las cascadas para relajarte canchas deportivas, aventuras, giras de observación, tenemos una serie de columpios que te harán sentir intensa adrenalina mientras esperas que te preparan maito de tilapia, tilapia frita, tilapia asada, caldo y seco de gallina criolla podrás descansar en nuestras hamacas dentro de la fauna existente en este lugar tenemos a esta ave conocido como papagayo que siempre está de rama en rama haciendo de las suyas aquí somos testigos de que el yaku o agua nunca falta al caer la tarde nos acompaña una intensa lluvia así es amigos hemos descubierto a gringo yaku nos vemos la próxima